¡Para México! ¡Para México! No los puedes comprar, mamá. No saben igual, mamá. ¡Para México! Esta es la cabaña que rentamos. Esta es vista desde arriba. La escalera, todo en madera. Voy bajando. Tiene un cobre, tiene calentador de gas, tiene chimenea, tiene estufa, tiene una alacena, tiene trastes, aceite, horno de microondas, cafetera, refrigerador. Televisión. Este es el exterior. Este es el exterior. Este es visto, tiene sky. Esta es la cabaña que hay. Esta es la cabaña que se rentó. 800 pesos por las fuertes personas no se me hizo caro. Aquí vamos a matar a los apachitos. Aquí vamos a matar a los apachitos. Este es como casita. Es para el boiler. El agua de lluvias corre por ese tubo. baja por ese tubo y la recolectan aquí la naturalización para regar y su agua potable